qué pasa cracks bienvenidos a un nuevo vídeo en el día de hoy vamos a jugar a la demo de recién evil 3 remake bueno espero que les guste dejen un like suscribanse y siganme en twitch no se olviden de hago directos todos los días así que lo dejo con el vídeo bueno vamos a probar el primer contacto del juego no yo jugué el original al de play 1 y me encantó así que ojalá que cumpla las expectativas que tengo sobre este juego solamente que sí porque el 2 fue tremendo capital u otra español esta señorita el tren carlos no se te ha ocurrido preguntarle el nombre a esta señorita es un operativo de élite del servicio de rescate y tácticas especiales su nombre es jiu valentine valentine encantado jiu soy el líder del escuadrón vcs mi equipo fue enviado aquí para rescatar a los civiles un mordido me acuerdo que está en el tren la ciudad es inaccesible está aislada la mayoría de los cientos de miles de civiles acabarán muertos perdón no muertos mi escuadrón ha sufrido muchas pérdidas mantenerlo escondida es todo lo que puedo hacer carlos puedes darles las gracias a tus jefes sí bueno estamos haciendo todo lo posible si pudiéramos poner en marcha este tren podríamos evacuar a unos cuantos no sé si es el tren del bolsa y el 3 original mis hombres no pueden encontrar pero lo hago por ellos no por vosotros tranquila todos queremos lo mismo gracias bien vaya en un momento en el total yo respondo y nos copamos los que estamos aquí y hablamos todos no sé lo que es un error está bueno hoy wow tenemos que equiparte bien es la misma modalidad del otro juego del 2 la sensibilidad ahí está mientras tenemos todo esto está bueno el inventario este mostrar que tenga el sonido que tiene el original o que ese tipo de estilo lo original nada que vaya a echar el tren de los dos caminos para ir what esto hay algo que palotear si señor tenemos munición es casi la misma temática que el otro juego o sea en el campo de batalla si te quedas en munición tu arma vale menos que un pimiento perfecto si no quieres morir afuera metete estas fórmulas se va a secar la cosa volgamos la pistola no 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 si esto ya lo sé perfecto hay una escalera que disparamos termineito creo que no debe tener salida esto no? jejejeje eh mira por el hijo ahí mira el pedo acá porque no se puede salir perfecto bueno porque tiene un montón de este juego boludo de seguro tiene un montón de cosas importantes debe tener un montón de referencia al juego original no recuerdo que sea así lo del tren la parte del tren del original pero quizás estamos en otro lugar quizás no llegamos todavía ya estoy copiándose un montón quizás no llegamos todavía al lugar del juego original viste no hay nada que revisar tenemos un kiosco genericen esto no importa nunca no me suena no no puede ser esto hay una escena del recién en el 3 que es como tiene una puertita y esto también pero no es acá estos son otros lugares otra vez ya estás fuera ya estoy en ello cuál es el plan el viejo tanque me ha hecho limpiar los raíces puedes reactivar la infraestructura del metro y cómo hago eso lo primero es restaurar la corriente tejearé a las esp Nou la preciba recibido no tardará plantita a ver si me rompo en el culo perfecto ¿La puedo agarrar de alguna? ¿Polvora? Ah, la puedo agarrar de alguna, está buena eso Me gusta, me gusta esa idea Esto debo de romper con el cuchillo Cuatro Esta la combino Ahí está Esa es como una doble, perfecto Tenemos manual de hierbas, esto ya me lo hace Esto los puedo romper Los que pueda los voy a romper, me voy a agarrar esto Pistola al uno, por si me vuelvo loco Wow Esto es un puzzle Perfecto Tenemos un cofrecito, tenemos algo Nada Voy a guardarla No, voy a... No, voy a dejarla por ahí No creo que me haga falta, ahora no No puedo guardar, eso sí Así que si muero, estoy encarchado ¿Listo? Aparece en el trailer, si no me acuerdo El negro se entra ahí Más supervivientes, tenemos que mover ese tren No, voy a guardar No, voy a guardar Están unos pequeños lagazos de vez en cuando No pasa nada Sigue siendo como el otro Resident Evil Que tarda en matar a los zombies Me agafaron ni nada, perfecto ¿Esto? ¿Dónde será el juego original? Oye Lo sé, soy zoma del juego original Alá, eso me encanta creo que lo agarre de una Auch esta morfond en un zombie vamos a evitarlo lo más rápido posible bueno, no lo hice se intentó evitar paso rápido esto se va a poder abrir a un momento se nota hay algo para lutear esto suena que lutea en la arma ahí se va a poder entrar ¿está gustando? no te gustan, ¿no? por acá está la estación de policía de fuego 2 ahí en el hielo esos son mis barril... ¡ah! esto me acuerdo hay una parte con estos barriles y un auto así ¿me acuerdo? no sé si es exactamente así falta uno de arriba ahora que puedo romper la... ¡ah! ya sé que me voy a matar los... facilito... acércate... acércate... ¡ah! ¡ah! y acá tenemos pólvora ahora aquí acá hubo muchos ala mira cuánto surmen este viene de vida siguen ahí chicos siguen ahí mirando a este manco jugando esto no es de fuego original no recuerdo no hace falta ir por acá en verdad voy por acá quizás no hace falta meterme ahí acá hay loot no tiene el arma me imaginaba muy lefrotear dos lugares vamos a ver por acá primero espero que no aparezca Nemesis creo que aparece Nemesis esta puerta es de fuego original me parece esta caja fuerte no la tengo todavía voy a descubrirla después ahora que pase pólvora no creo que no, no dejé la pólvora eso es lo que me gusta hacer callado la concha me gusta hacer callado mira yo te digo que no me jode yo mientras más se esquiva la concha no mientras más se esquiva más me gusta así que tranquilo así me divierte yo también un ratito ahí vamos a ponernos una simple vamos a combinar esto vamos a agarrarse en el piso pero no está abierto acá hay balas en el otro lado y acá falta ole ah con la Q este gordito falta la caja fuerte y después nada nada ole entra uno varillas más puertas para entrar me da ese zombie no tiene buena pinta esto es intento saber si hay alguna escena del original ¿esto no es el lugar de ropa? ¿sabes que creo que sí? ¿esto es el lugar de ropa? ya te podés tomar la ropa a mí parece en el original ¿eh? intento tratar de juntar todo está faltando algo está faltando algo algo que lindo la farmacia ¿dónde saliste? tengo que spamear el click para sacármelo de encima no se sabía eso es nuevo no estaba joder acá está creo que un código para ese es el código yo estuve chusmeando antes de entrar a jugar fue nueve minutos 918 918 918 me agarra este zombie mentira ¿puedo entrar? hay muchos lugares para arriba muchas cosas para hacer guay me agarra perfecto a la concha de tu vida una manguera para el gozo un zombie que me viene a romper los huevos se caía todo cuando pasa pero con la manguera ya hice parte del juego ya estoy casi puedo terminar no quise hacer bala de escopeta pero eso que no opa tengo que dar lugar junto al lugar que llave esto es la cosa que no tengo corte en la cadena grabando el coso para cortar la cadena está el zombie yo creo que va a estar me va a agarrar me va a tirar claro tengo que spamear el click y le doy un cuchillazo en el otro juego en el 2 era diferente eso por eso no lo hacía bueno que bien munición ahí voy a poder entrar wow es el primer tiro que hay pifo no hace falta matar a este ahí puedo entrar uy la concha es muy rápido para apretar el click no me da tiempo está buena la bombita esa a ver acá hay un zombie me parece uno de estos me va a agarrar uy que la hace uno de estos me va a agarrar me va a romper los huevos es muy grande uy no 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 vamos a volver no no quiero contra el Nemesis ya no 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 lo bueno que está Nemesis es impresionante vamos a seguir acá de zona segura creo que no ¿puede? ya está con esto ya puedo verme no se puede guardar así que tengo que apurar creo que no me quiere ver ok 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 acá está que me haya metido para que morite y con esta hay una una ya está complicado esto Nemesis es una concha de tomar se debe de romper la cosa esta de mierda no se rompió ok me tiene que tirar algo o usar algo la escopeta no se acabó el 3 3 3 4 4 4 5 7 7 8 no le ha faltado gastar una bala de escopeta pero ya fue ¿dónde salís vos flaco? pará no estás nazi ¿dónde salís vos también? no le hago nada estoy a punto de morir eh de escopeta no te voy a romper 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 entonces la escopeta es gigante nadie me decís ¿sí? está complicado ¿no? ese es el objetivo Jaffron, este hombre me va a romper la pijana no tengo nada que romper la pijana, todo bien muy cómodo uy le esquive, corre, estas hecha mierda me va a agarrar igual tengo que llegar ahí, ahí a nada está al lado mío voy a llegar acá, voy a llegar acá voy a llegar acá voy a llegar acá corre, corre no ay no 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 eso fue la demo, o sea se puede tardar más, se puede hacer más cosas pero el objetivo principal es llevar la manguera ahí y terminar esa parte bueno gente al final el juego me encantó, la demo me encantó espero les haya gustado también a ustedes próximamente cuando salga el juego más o menos en un mes y medio va a salir la versión oficial la 1.0 así que cuando salga subirlo a youtube la serie completa así que si lo quieren que suba dejen un like suscríbanse y nos vemos en la próxima chau chau